¡Hola! Estás en Emilius VGS. Hoy te traigo un tutorial distinto. Vamos a hacer un ejemplo de cómo incorporar una de las tecnologías más relevantes de los últimos meses. Me refiero al LiDAR del iPhone 12. Te mostraré cómo sería un flujo de trabajo para que puedas ponerlo en práctica. Este es uno de los varios casos que puedes diseñar. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! El sensor LiDAR del iPhone es una tecnología que mapea el entorno para comprender las superficies y la aproximación de los objetos, para así posicionar los elementos de manera más precisa dentro de la realidad aumentada. Esto incrementa el realismo de la inmersión. Esta misma tecnología puede generar mallas sobre el entorno mapeado, logrando una virtualización 3D de dicho ambiente. Lo que comúnmente se le llama 3D Scan. Tengo varios videos hablando sobre el LiDAR del iPhone 12 Pro. Te recomiendo que los veas para que entiendas mucho más del tema. Ahora pasamos directamente al tutorial. Lo que necesitas primero es un escenario. Yo he elegido un mural del Pasaje Orolla. Está ubicado en Barranco, un hermoso distrito de Lima, Perú. Aquí encontrarás varios murales de diferentes temáticas. Mientras subía y apreciaba las paredes, me quedé impresionado de este mural. Son dos personajes bailando mientras su mundo se quema. Y también veremos otro muy cerca de este. Es un mural relacionado a la naturaleza. Es un bonito escenario. La app que utilizaremos para escanear será 3D Scanner App. Una de las apps más completas que existen para virtualizar espacios. Esta nos permite personalizar el alcance y el tipo de escaneo que queremos hacer. Y además, con esta app también podemos editar el archivo 3D. Me dispongo a escanear toda la zona. Comenzamos con esta pared. Nos saltamos este espacio de la reja y vamos hacia la otra pared. Un inconveniente que debes saber es que, por lo general, las apps no pueden mapear las hojas y las flores. Esto es algo muy difícil de hacer por ahora. ¡Listo! Detenemos el escaneo. En un principio aparecerá la escena sin textura. Tendremos que colorizarla. ¡Perfecto! ¡Ya está! Ya tenemos nuestro archivo 3D. Antes de ir corriendo hacia Spark R, es necesario hacer ajustes. Yo prefiero hacerlo directamente desde la aplicación para no perder calidad. Vamos hacia la opción More y luego Edit Scan. Dentro de la herramienta podemos transformar el elemento, es decir, podemos mover, rotar y escalar. Y por supuesto, también tendremos la opción de cortar para tener una escena más limpia. Toma un poco de tiempo familiarizarse, pero cuando ya entiendas el proceso, podrás generar un buen resultado. Esto requiere paciencia y precisión. ¿Qué tal se ve? Como sabes, Spark R no soporta archivos tan pesados. Por eso debemos reducir el tamaño. Tenemos dos opciones, Simplify y Smooth. Solo recuerda que si haces esto teniendo una textura ya incorporada, ésta se reiniciará, al igual que todos los cortes que hayas hecho. Quiero que te fijes en los números. Ahora que hemos simplificado toda la escena, nuestro objeto 3D tiene 147 mil vértices y 283 mil faces. Son números muy altos aún. Vamos a simplificarlos. Ahora sí, bajó. Podemos repetir esta acción hasta llegar a una cifra óptima. También puede suavizar la superficie. Y como paso final, ya le agregamos textura. ¡Listo! Ahora el archivo 3D tiene 34 mil vértices y 53 mil faces. Otro tema interesante de la aplicación es que tiene varias maneras de exportar al objeto. En esta ocasión lo exportaré en GLB. Tenemos que ir a Blender para revisar si todo está bien con el formato a utilizar. Ya sabes que tenemos un addon llamado SparR Toolkit. En Blender tendremos total libertad de modificar y mejorar a nuestro gusto. El archivo está muy bien tanto en vértices como en escala. Solo vamos a posicionar el archivo correctamente. ¡Listo! Lo exportamos y ahora sí, vamos hacia SparR. Creamos un proyecto desde cero. Inmediatamente subimos nuestro archivo optimizado llamado Mural. Lo arrastramos dentro de la jerarquía Placer. Lo cuadramos dentro de la escena. Puedes revisar toda la composición del archivo, su material y textura. Si gustas, puedes cambiar el Shader Type. Depende de ti. Pero eso sí, es recomendable modificar los parámetros de Metallic o Roughness. Se ve muy bien, pero iremos más allá. Y antes que me olvide, yo suelo seleccionar la opción Double Side del material, para que el objeto se vea muy bien por cualquier ángulo de visualización. Ahora la idea que tengo es que debido a que el mural muestra personas bailando, ambientaremos mucho mejor la escena. Pondremos luces de discoteca. Para hacer eso, agrego mi primer Directional Light. Utilizaré una luz muy fuerte de color rojo. Y para generar la ilusión de discoteca, haremos una animación simple, con el efecto Spin. Hacemos una modificación de duración. También puedes hacer modificaciones respecto a la transición del objeto. Ahora agregaremos dos luces más y usaremos el mismo criterio. Juega y experimenta con el tiempo de duración y también con la transición. Es tan importante para darle el efecto de aleatoriedad. Falta un elemento esencial, la disco ball. La buscaremos dentro de la librería 3D. Tenemos que importar una que no pese mucho, como esta, creada por mozilla reality. Lista, la llevamos hacia el placer. Tenemos que hacer el ajuste de escala para que se vea bien. También le agregaremos el efecto Spin, con una duración de 6 segundos. Ahora tenemos que hacer ajustes respecto a las luces y a la bola disco, para que se vean mucho más realistas. Como tip te puedo aconsejar que para estos casos es recomendable aumentar el parámetro metálico, para lograr un mejor acabado respecto a la interacción con las luces. Ya como paso final puedes agregar música. En este caso usaré un ejemplo de la librería. Importamos este archivo. Luego le daremos clic a Add Multiclip Patches. Buscamos dentro del Patch Editor y lo movemos para un mejor orden. Listo. Cambiamos el Multiclip Controller por el Single Clip Controller. Y agregamos un Screen Tab para activar el sonido. ¿Quién puede estar conectado al Play o al Loop? Eso depende de ti. ¡Ya está todo listo! ¡Vamos a probarlo! Me parece un buen resultado. El objetivo de este video ha sido mostrarte el proceso de trabajar con LiDAR hacia Spark R. Comenzamos escaneando y hemos terminado por fusionar el objeto 3D con otros elementos para crear filtros interesantes. Y cuéntame, ¿de qué otra manera utilizarías LiDAR? Si te ha gustado este video, déjame un comentario y suscríbete. Estaré haciendo más videos al respecto. ¡Esto es todo por el momento! ¡EmiliusBGS se despide! ¡Nos vemos en el Metaverso! ¡Bye! Música